El Museo de Puerto Viejo y Archivo Histórico realizó la proyección de cine de pensamiento libre en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia. Este servicio sirve más que todo para la sensibilización de la persona que desea reintegrarse a la sociedad después de haber cumplido su espacio en los centros de detención provisional y también en los centros de detención de libertad. Sobre todo se trabajan temas como la familia, valores, incentivos en cuanto a sentimientos y sensibilización del alma. Carlos Wellington, responsable de gestión cultural, manifestó que estas citas son mensuales y se reciben más de 200 personas cada mes para el proceso de reinsertación de la persona privada de libertad con la sociedad. El objetivo más que todo de ellos es sensibilizar el alma y sobre todo sensibilizar el espíritu. Ver que por medio de películas basadas en hechos reales o documentales basadas en hechos reales hay resultados positivos después de momentos de crisis. Sobre todo fortalecer el espíritu para que ellos estén aptos para ser mejores personas y mejores seres humanos cada día. Asimismo manifestó que este segundo año consecutivo se está trabajando con los PPLs del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo. Estamos trabajando en esta primera etapa, un segundo año consecutivo, con los privados del Centro de Detención de la Libertad del Rodeo, como le dice con la licenciada Rocío Peralta. Entonces lo que buscamos es ir con diferentes grupos. Los que ya están más cercanos a tener su inserción en la sociedad, ellos son los que vienen. Y lo mejor es que pueden venir con sus familias, con sus hijos, con sus madres y padres. Cosa de que es un momento familiar y bastante peculiar para ellos. José Cusme, Televisión Manavita. Gracias. 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 Gracias.